Música Ahora lo vemos, sentamos una patata sin leer Música La llevamos preparada para que de él Por otro lado Finalespieltamos Otro de los rellenos que se emplea es el cabello de ángel, que sabéis que es un tipo de calvoza más específica, que se cuece despacio, despacio, hasta que se aclaran los higillos, por los cuales se llaman cabello de ángel. Lo que hacemos es llevar una pasta de la cocina tradicional aragonesa, lo vamos a servir en un plato que nos mataría para el restaurante. Para ello, colocamos un poquito de higilope de chocolate, un poquito de color, luego una base de cabello de ángel, muy finita, en el molde.